¡Hey chicos, chicas! Bienvenidos nuevamente a una emocionante meditación. El título para hoy es Blanco como la nieve. El versículo de memoria lo encontramos en Mateo 5.8 que dice así Dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. El armiño es un animalito muy peludo y de pelaje suave. Aunque es un mamífero pequeño, puede enfrentarse y derrotar a depredadores 10 veces más pesados que él. Su pelaje es de color marrón en el verano, pero en el invierno se convierte en un blanco más radiante que la nieve. Él cuida mucho su pelaje y no le gusta ensuciarse, es decir, le gusta estar siempre limpio. Los cazadores suelen cubrir la madriguera del armiño con lodo porque saben que este animal evitará a toda cota ensuciarse. Así es, el armiño prefiere que lo casen antes de ensuciarse. Vamos a jugar. Toma un papel en blanco. Se ve limpio, ¿verdad? Así está el armiño. Ahora pon un poco de pintura negra en tu dedo y úntala en el papel. O puede usar un lápiz o un crayón. ¿Cómo se ve ahora? Sucio, ¿verdad? Lo mismo pasa con tu corazón cuando dice mala palabra, miente y no obedece a tu papá. Jesús puede limpiar tu corazón, pero para eso debe pedirle perdón por toda la cosa mala que ha hecho. Por eso, no debe preocuparte. Cuando le pide a Jesús que te perdone, él te perdona y vuelve a estar limpio. Siempre debe tener tu corazón limpio y eso solo es posible cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón. Por eso, acompáñame en esta oración. Querido Jesús, sé que a veces puedo ensuciar mi corazón, pero te pido perdón y te ruego que lo limpie de nuevo.